Buenas noches, compañeras, compañeros. Una gran alegría estar nuevamente aquí en esta localidad de Esperanza. Agradecerle principalmente a mi compañera y amiga Ana Meiner, intendente de esta localidad. Gracias por habernos ayudado y permitido hacer esta actividad en conjunto con todos ustedes. Agradecerles a las compañeras y compañeras, intendentes, legisladores, presidentes comunales, funcionarios con distintas responsabilidades que hoy me están acompañando y por sobre todas las cosas a todos ustedes que se han llegado hoy hasta aquí para escuchar mis reflexiones sobre la Argentina de hoy, pero sobre todas las cosas sobre la Argentina que viene. Vengo a decirles a todos ustedes que tengo la firme convicción de ser presidente de la Argentina en los próximos cuatro años. Quiero ser presidente para llevarle tranquilidad a los argentinos y a las argentinas. Quiero ser presidente para que las argentinas que cobren la Asignación Universal por Hijo lo sigan cobrando, para que los jubilados que tengan dos aumentos por año, sigan teniendo dos aumentos por año. Para que los trabajadores tengan paritarias todos los años y recuperen el poder adquisitivo de su salario. Para que YPF siga en manos del Estado. Para que no vuelvan las AFJP a manejar el sistema previsional. Y sobre todas las cosas, para que los argentinos sigamos este camino de desarrollo, de crecimiento, de inclusión social que hemos adquirido en estos últimos años. Suelo decir, compañeras y compañeros, que no le tenemos miedo a los desafíos del futuro, pero sí queremos decir con claridad, no queremos volver a esas épocas en donde todos los días había cientos de miles de argentinos que perdían su trabajo. No queremos volver a esa época donde todos los días había argentinos que veían que sus empresas se cerraban y se quebraban. No queremos volver a esa época donde nuestros jóvenes hacían cola en los consulados para irse a buscar su futuro fuera del país. Y no queremos volver a la Argentina de la angustia, a la Argentina de la desesperanza, a la Argentina de la desazón. Y venimos a decirles a todos que la Argentina de hoy es una Argentina que presenta seguramente este desafío para los próximos años, pero que tiene un hermoso futuro, un futuro próspero, un futuro de crecimiento, un futuro de desarrollo, un futuro que está absolutamente alejado de lo que dicen algunos periodistas y los medios de comunicación opositores. Es mentira que a la Argentina le va mal, es mentira que la Argentina está al borde de la crisis, es mentira que la Argentina no tiene futuro. Yo vengo a decirles, compañeras y compañeros, que los próximos años de la Argentina van a ser años venturosos, con posibilidades de crecimiento, de desarrollo, con inclusión social y con movilidad social ascendente. La verdad, compañeras y compañeros, que en los próximos años la Argentina va a enfrentar el desafío de su autoabastecimiento energético y lo vamos a lograr. Empezamos a transitar ese camino cuando tomamos la decisión de recuperar YPF para los argentinos, YPF, esa empresa que acompañó durante años el desarrollo de nuestro país, fue puesta en manos del Estado Nacional para que oriente su producción y que esté destinada para el crecimiento económico de la Argentina. Con YPF y con el descubrimiento de aquellos yacimientos no convencionales que están en la Patagonia Argentina, vamos a lograr ser autosuficientes en materia energética y nosotros, con energía barata y accesible, vamos a poder completar el proceso de desarrollo industrial que necesita la Argentina, favoreciendo y potenciando el proceso de sustitución de importaciones para lograr que los sectores comerciales también sean superhabitarios comercialmente. Todos lo sabemos, los que están acá en esta localidad y en esta región, sobre todo la industria genera trabajo y genera trabajo digno, con soberanía energética, vamos a tener mejor industria de más calidad, mejor cantidad de trabajo y mejor trabajo de mayor calidad. En los próximos años, compañeras y compañeros, en los próximos años, tenemos que provocar ese encuentro entre el mundo del conocimiento, el mundo del pensamiento y el sector productivo, esto que muchas empresas de esta localidad de Esperanza lo saben y lo hacen y que tienen con esta facultad de agronomía y de veterinaria que está en esta ciudad, un contacto y una vinculación permanente, porque ese esfuerzo que hemos hecho en mejorar la educación de la Argentina, uno de los pocos países del mundo en donde uno puede ir de jardín de cuatro hasta lograr el título de grado en la universidad sin tener que pagar un peso, ese esfuerzo que hicimos los argentinos tiene que tener una vinculación concreta con el desarrollo económico y con el bienestar material y social de los argentinos, no puede existir, no puede existir en la Argentina ningún investigador que no piense en cómo parte de eso que él investiga y que él desarrolla tenga un anclaje con la economía real y tampoco puede existir ningún empresario que no tenga la mentalidad de incorporar ese mundo del pensamiento para tener desarrollos tecnológicos que lo acerquen a las economías principales que existen en el mundo, ese encuentro del mundo del pensamiento con el mundo productivo tiene que ser un encuentro cotidiano constante, tiene que pasar de ser una excepción a ser un hecho común, a ser un hecho cotidiano de todos los días que nos permitan a los argentinos seguir creciendo. También los argentinos, compañeras y compañeros, en los próximos años vamos a tener el desafío de la generación de empleo, la Argentina hoy es un país con bajo nivel de desocupación o con alto nivel de ocupación, en los próximos 10 años, en la próxima década se van a incorporar a la población económicamente activa 4 millones de argentinos y argentinas, significa que el próximo presidente va a tener que generar 400.000 empleos por año, 400.000 puestos de trabajo por año, para generar esos empleos es imposible hacerlo si no hay una decisión de fortalecer el consumo y a partir del fortalecimiento del consumo, fortalecer el mercado interno y que ese mercado interno genere las ofertas necesarias para que a partir de esa generación de ofertas haya más puestos de trabajo en la Argentina. Guarda con cualquiera que venga a decir que la Argentina necesita un ajuste, la Argentina del ajuste es la Argentina de la menor inversión social, significa menos sueldo, menos jubilaciones, menos asignación universal por hijo, si todo eso es así, hay menos consumo, hay menos mercado interno y hay más desocupación. Por eso, compañeras y compañeros, nuestro pensamiento está en las antípodas del pensamiento que se ha expresado en algunos sectores de la vida económica del país, ese conciliábulo, llamado, mal llamado coloquio, de idea que se reunió hace algunas semanas atrás en la ciudad de Mar del Plata, planteó justamente lo que yo acabé de decir, la Argentina necesita un ajuste. Yo quiero decirle también que cuando uno quiere ser presidente, tiene que tener muchas cosas en claro, entre otras, tiene que tener en claro qué intereses defender por sobre todas las cosas. Y yo vengo acá a comprometerme, siempre voy a defender los intereses populares, los intereses de los trabajadores, del pequeño y mediano empresario, del pequeño y mediano productor, del profesional independiente. No estoy para defender los intereses de idea, estoy para defender los intereses del pueblo argentino. Por eso, compañeras y compañeros, a veces me cuesta entender algunas cosas de las que suceden en esta Argentina. Me cuesta entender aquellos sectores que se suman a esa campaña de odio que se generan desde algunos medios de comunicación y de algunos dirigentes opositores. La Argentina no necesita odio ni desconfianza entre los argentinos, la Argentina necesita amor, necesita paz entre los argentinos. Y aquellos que son predicadores de malas noticias, profetas del odio, adaláteres del desánimo, lo que buscan es generar división entre los argentinos. Y nosotros estamos para construir esta Argentina, no estamos para dividirla. Estamos para presentarle a la Argentina, un destino común, un destino de trabajo, un destino de realizaciones. No estamos nosotros para mirar a la Argentina de la desesperanza. Y dije que me cuesta entender algunas veces, porque a veces me pregunto, aquí, en esta localidad o en cualquier localidad de la Argentina, los años es cierto que pasan rápido, pero todos sabemos lo que pasaba en la época, en la década del 90, en cualquier localidad de la Argentina. Los productores agropecuarios tenían sus campos hipotecados. No había posibilidad de tener competitividad. Las industrias que quedaban en pie despedían gente. Los argentinos, los trabajadores, no tenían posibilidad de desarrollarse en ningún lugar. La Argentina de estos años, de el 2013 en adelante, es otra Argentina. Hay que encontrar, compañeras y compañeros, algún empresario, algún productor agropecuario, algún comerciante, algún industrial que le haya ido mal en estos años. No le fue mal a nadie, compañeras y compañeros. Le fue muy bien, le fue excelentemente bien y a algunos le fue de la reputa madre de bien, compañeras y compañeros. Entonces, hay que preguntarse por qué esa negativa, esa resistencia a aceptar un mundo y un proyecto de país que ciertamente es un proyecto que nos incluye a todos. Porque sí, eso sí es cierto. Nosotros lo que no queremos es que le vaya bien solamente a ellos. También queremos que a ustedes, que a todos nosotros, le vaya bien también, porque de esto se trata, construir un país integrado. Y por eso, compañeras y compañeros, hay que tener cuidado con esas expresiones que uno a veces escucha en algunos lugares. Esa expresión del ajuste, de la mayor desocupación, en realidad tiene el destinatario también el poder adquisitivo del salario. Porque lo que logramos en todos estos años, compañeras y compañeros, es tener una distribución más equitativa del ingreso en la Argentina. Y si hay mayor desocupación, lo que hay es pérdida relativa del poder adquisitivo del salario, porque cuando mayor es la desocupación, aquel que quedó con trabajo registrado tiene menores condiciones de poder negociar mayor recomposición de su poder adquisitivo. Y ahí se produce la transferencia de ingresos del mundo del trabajo al sector del empresariado más concentrado. Nosotros estamos proponiendo claramente una Argentina equitativa, una Argentina igualitaria, una Argentina que nos incluya a todos, no una Argentina de la división. Por suerte, compañeras y compañeros, en este tiempo hemos podido demostrar que las cosas en la Argentina van en un sentido contrario. A veces, algunos me dicen o algunos me preguntan, qué es el modelo, qué es la continuidad de la gestión. Algunos compañeros también me dicen, bueno, no alcanza con defender solamente la gestión. Yo quiero decirle, compañeras y compañeros, que la gestión no es un número, no es una estadística. No son la cantidad de casas que construimos, ni la cantidad de escuelas que hicimos, ni la cantidad de kilómetros de ruta que pavimentamos. Una gestión está destinada fundamentalmente a cambiarle la vida a nuestra gente. Lo que queremos, cuando nosotros gobernamos, es generar las políticas que nos permitan mejorar la calidad de vida del pueblo argentino. Y esto es lo que hemos hecho durante todos estos años. Algunos, cuando decían que había fin de ciclo, por suerte ahora vieron que ya no lo dicen tanto, digamos, entonces no deben estar tan convencidos de que haya fin de ciclo. Pero cuando decían que había fin de ciclo, yo decía que en realidad nosotros no somos un ciclo, no somos una ventana en la historia política de nuestro país. Somos un proyecto político. Y que si me apretaban un poquito más, decía que somos un proyecto de vida. Porque ciertamente, compañeras y compañeros, que nosotros le hemos cambiado la vida a millones de argentinos. O no le cambiamos la vida a los 6 millones de argentinos que le conseguimos trabajo durante todo este tiempo. O no le cambiamos la vida a las compañeras que cobran la Asignación Universal Político. O no le cambiamos la vida a los adultos mayores que se pudieron jubilar gracias a la moratoria previsional. O no le cambiamos la vida a los más de 1.111 científicos que estaban investigando fuera de la Argentina y que hoy investigan en nuestro país. A todos ellos le cambiamos la vida. Y yo creo que nosotros, para defender la gestión de todos estos años, lo que tenemos que hacer, compañeras y compañeros, es tratar de darle a esa gestión dimensión humana. Porque uno trabaja y gobierna para que José, para que Luisa, para que María, para que hombres y mujeres de carne y hueso puedan estar mejor, puedan recuperar sueños, puedan recuperar movilidad social ascendente. A veces utilizo una historia, una linda historia con final feliz, para tratar de ayudarme en lo que quiero decirles. Imagínense algún chico que hoy puede estar en este salón o en otro lado, en algún lugar de la Argentina, 34 años, 35 años. Allá por el 2000, 2001 tenía 20, 21 años, 19. Me lo imagino, quizás en esos años, piqueteando, cortando calles, cortando rutas, participando de algunas de las organizaciones sociales que existían en ese momento. Y ustedes se deben recordar igual que yo, en ese momento la movilización social en la Argentina era por un bolsón de comida, los que se movilizaban pedían un bolsón de comida. A ese pibe, desde el año 2003 a la fecha, nosotros seguramente, quizás le conseguimos laburo, primero en negro, después laburo en blanco. Con ese recibo de sueldo, capaz que con el recibo de sueldo se pudo ir a comprar una motito. Y con esa motito, cuando la terminó de pagar, o se quedó con la moto, o se animó a comprarse un auto. Pero si se enamoró de alguna piba que tenía un recibo de sueldo igual que él, de su laburo, o de otro laburo, capaz que hoy es beneficiario y adjudicatario de alguna de las casas con el plan procreado. Esto fue lo que hicimos, compañeras y compañeros, durante todos estos años. Y no me olvido y no me equivoco, mejor dicho, si digo que ese chico salió a piquetear y a cortar calles o a cortar rutas, porque algún día en la década del 90, algún mes de algún año de esa década lo vio entrar a su viejo, a su casa, para decirle a su familia que lo habían echado del laburo. Y lo vio consumirse frente al televisor de la cocina o el televisor del living sin posibilidad de expectativa y sin posibilidad de desarrollo. Y ese chico que hoy está construyendo su casa, capaz que también tiene alguna crítica con nosotros. Yo creo que está bien que tenga todas las críticas, pero que no se olvide que piense que él también va a tener hijos y que no sea que por equivocarse, que por algún enojo momentáneo su hijo tenga que sufrir la misma historia que sufrió él cuando era chico, de ver a su padre entrar a su casa diciéndole que lo habían echado del laburo. Porque de lo que se trata, compañeras y compañeros, no es de solamente ir a pedirle a los argentinos un voto, voy a pedirle que nos acompañen en el proceso electoral. También se trata de que los argentinos defiendan sus propios derechos, que los argentinos sean capaces de que durante todos los derechos que se construyeron durante todos estos años y que han tenido beneficiarios directos, sean realmente apropiados por quienes son esos beneficiarios directos. Yo quiero contar una historia que la cuento en muchos lugares de la Argentina y que me sucedió aquí en la ciudad de la ciudad de Esperanza. En uno de mis últimos actos, allá por, supongo yo que habrá sido en 2012, creo que cuando lanzamos la corriente nacional de la militancia acá, yo comentaba y hacía este párrafo referido a esto que decía, decía que la derecha tiene debilidades, pero la derecha es perversa, sobre todo al momento de comunicar. Por ejemplo, ustedes saben que a la derecha la Asignación Universal por Hijo no le dice Asignación Universal por Hijo, le dice Planes. Y los planes en general conllevan una descalificación, porque los planes para quienes son, para los vagos, para los que no trabajan. Entonces con eso logran que por ahí alguna compañera sienta que en lugar de tener un derecho, está recibiendo una dádiva. Y la verdad es que la Asignación Universal por Hijo no es ninguna dádiva, sino que es un nuevo derecho, que antes lo cobraban solamente los trabajadores registrados como Asignación Familiar y que ahora lo cobran los que están registrados, los que no están registrados y los que transitoriamente están desocupados. Cuando yo terminé el discurso, me acuerdo que saludando a los que estaban allí, se me acercó una compañera. Y esa compañera me dice, mire diputado, yo en ese momento era diputado, a mí me pasó algo similar a lo que usted acaba de decir. Y se estaba en un supermercado, en un mercado de aquí de la localidad Esperanza, y adelante mío estaba una señora que estaba pagando. Y hablaba con la cajera. Y le decía a la cajera que había que terminar con los planes para los vagos. Entonces yo me metí en ese diálogo y le dije, mire señora, yo cobro la Asignación Universal por Hijo, por mis dos hijos. Y no soy ninguna vaga porque soy empleada doméstica y estoy en negro. Y mi marido no es ningún vago porque es electricista y hace changas. Y con la plata de la Asignación Universal por Hijo le damos mejor de comer a nuestros hijos, nos vestimos mejor y nuestros hijos van más contentos de afuera. Entonces, ese ejemplo de esa esperancina que yo me encontré hace dos años atrás acá, y que repito, en cuanto acto hago en cualquier lugar del país, es un ejemplo que debe ser tomado por todos aquellos que fueron beneficiarios de las políticas públicas que hemos llevado adelante durante estos años. Lo que buscamos fundamentalmente es que, por sobre todas las cosas, los argentinos sepan defender sus derechos. Que lo primero que tienen que hacer en los próximos años es defender sus derechos. Que vayan a votar el año que viene, en octubre del año que viene, con la convicción de defender sus derechos y seguramente si van con esa convicción de defender sus derechos, nos van a encontrar a nosotros como alternativa política y alternativa electoral de continuidad para seguir garantizando esta defensa. Por eso, compañeras y compañeros, es tan importante tratar de empezar a transmitirle a los argentinos estas cosas que estamos viviendo y es tan importante que lo hagamos nosotros porque lamentablemente esa idea permanente de descalificación es una idea que está muy fuerte, muy presente en los medios de comunicación y en los dirigentes políticos opositores. Dirigentes políticos que hace tiempo que tendrían que haberse dedicado a construir una oferta política que sea de ellos y no que sea la oferta política impuesta por algún sector de alguna corporación mediática, de alguna corporación económica. Hace pocos días, un periodista importante del grupo mediático más importante de la Argentina, toco madera y no lo nombro porque dicen que es medio mufa, les dijo a la oposición una descalificación que nosotros mismos se nos ocurriría decirlo. Les dijo algo así, como que era un balde de bosta, un balde de tono de bosta. Y la verdad que yo esperaba encontrarme con una reacción de la dirigencia política opositora, de rebeldía, de lo que yo haría si alguien me descalifica de esa manera. Pero no pasó nada de eso. No solamente no se rebelaron, no solamente no se enojaron, sino que le dijeron que tenían razón. Entonces, un poquito más de dignidad, un poquito más de autoestima, porque si a ese periodista le agachan la cabeza, me imagino al dueño de esa corporación que es el señor Mañeto, qué es lo que van a hacer, no se animan a mirarlo a los ojos. Y no se puede gobernar un país con miedo y con tanta sumisión. A lo único que hay que ser sumisos al poder popular, a lo único que hay que tenerle, no miedo a la población, al pueblo, no al poder transitorio que le detengan a algunos. Entonces, yo pensé que en esta campaña me iba a encontrar con una oposición que plantee claramente una alternativa hacia el futuro, una propuesta hacia adelante. Y la verdad es que no me encontré con ni propuestas, ni alternativas, ni nada que signifique hacia adelante. Entendía que la oposición en la Argentina no iba a querer hablar del pasado, porque, por cierto, tienen un pasado muy difícil de mostrar orgullosamente. La verdad que cada vez que gobernaron dejaron a la Argentina pata para arriba, digamos, ¿no? Entonces es absolutamente razonable que no quieran hablar del pasado, pero tampoco hablan del futuro. Porque las ideas que quieren expresar son ideas que tampoco las logran materializar como forma de entusiasmar a los argentinos. De lo único que habla, y ustedes lo deben escuchar, es de la coyuntura que marcan todos los días los medios opositores. De tres o cuatro cosas de la coyuntura. Y ese debate es un debate muy chiquito. Nadie elige al presidente por la coyuntura. El presidente no tiene que hablar, el cambiato presidente de la coyuntura. De lo que tiene que hablar es del futuro de los argentinos. De cómo va a ser la Argentina en los próximos años. De cómo se van a garantizar los puestos de trabajo. De cómo se va a generar empleo en la Argentina. De cómo vamos a seguir manteniendo la movilidad social ascendente. De cómo va a ser el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y este sería el debate más razonable que los argentinos tendríamos que tener. Porque si hay un gran cambio en todos estos años. Es el cambio de pasar de una Argentina que en el 2003 Néstor Kirchner definía como una Argentina a la cual había que sacar del infierno. A Néstor le gustaba denominarlo de esa manera. Estamos sacando a la Argentina del infierno. Decían en el 2003, en el 2004, en el 2005. Esa Argentina era una Argentina llena de problemas. De problemas que habíamos heredado desde el pasado. Algunos de esos problemas todavía hoy los estamos sufriendo nosotros. Que es el problema de la deuda. Nosotros no somos el gobierno que endeudó a la Argentina y que declaró el default en la Argentina. Al contrario, somos el gobierno que desendeudó a la Argentina y que sacó a la Argentina del default. Y que le permitió con estos, esos dos canjes de deuda en el 2005 y en el 2010, bajar el peso de la deuda del 160% del PBI al 40% del PBI. Hoy la deuda externa es una deuda manejable para la economía argentina. No era el problema que tuvimos durante tantos años que era el gran condicionante para el desarrollo económico de nuestro país. Pero de esa Argentina que tenía problemas, en el 2003, vamos a tener una Argentina que a partir del 10 de diciembre del 2015 va a tener desafíos. De esa Argentina que hablaba del pasado, vamos a tener una Argentina que hable del futuro en los próximos años. Y yo los desafío respetuosamente a todos los dirigentes opositores que empiecen a decir qué modelo del país quieren para los argentinos. Que empecemos a debatir sobre cuál es el futuro que cada uno imagina para los argentinos. No quiero volver a vivir en una Argentina como vivimos en algún año donde un pícaro presidente dijo que no había dicho la verdad en la campaña electoral porque si decía la verdad no lo votaba nadie. Yo quiero que cada uno de los dirigentes políticos, candidatos a presidente, le digan a los argentinos qué piensan hacer en los próximos cuatro años. Bueno, porque también a veces la oposición desconcierta. Un día parece ser la patria derogadora que van a derogar todo lo que hicimos durante todos estos años. Y otro día dicen que van a mantener todo lo que hicimos durante todos estos años. Bueno, la verdad es que si van a mantener todo lo que hicimos, bueno, que los argentinos no sigan votando a nosotros, que lo hicimos, que lo sostuvimos, que somos los que determinamos, que los que damos confianza para seguir transitando el mismo camino. Por eso, compañeras y compañeros, así como les dije con claridad que soy optimista del futuro de los argentinos, quiero decirles dos o tres reflexiones finales. El Frente para la Victoria hoy debate casi fraternalmente quién es o quién va a ser el compañero que nos represente en las próximas elecciones presidenciales. Pero el Frente para la Victoria tiene, sin duda, un liderazgo que es el liderazgo de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Independientemente de que Cristina deje de ser Presidenta, el 10 de diciembre del 2015 va a seguir siendo quien lidere nuestro espacio político y que ejerza la jefatura de nuestro espacio político. Quiero decirles, compañeras y compañeros, que así como soy optimista del futuro de los próximos años de nuestra Argentina, también soy optimista de nuestro futuro electoral. Vamos a volver a ganar las elecciones el año que viene. Y vamos a hacerla. Y vamos a hacerlo, compañeras y compañeros, porque los argentinos no se van a olvidar de todo lo que hemos realizado durante todos estos años. Construimos estos 12 años el mejor gobierno de los últimos 50 años. Tenemos el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y vamos a cumplir el sueño que seguramente tendría Néstor si estaría hoy con nosotros. Que yo sé que ustedes tienen, que yo también tengo el 10 de diciembre del 2015, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación y líder político de nuestro espacio, le va a poner la banda de Presidente a un compañero que garantice el protesto, la justicia, la justicia, que comenzó a ver esto, el 25 de marzo de los ministros. Muchísimas gracias, Esperanza. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Mucho, mucha fuerza, mucha fuerza para defender a Cristina, para defender la gestión y para militar, para garantizar el triunfo del año que viene. Muchas gracias.